La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, NMBS Noticias. Gracias Víctor, buenas noches, mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. Inició la semana negativa para el peso mexicano, el cual se depreció cerca de 36 centavos, y llegó a cotizar, cerró en 21.31 por dólar spot interbancario, su peor nivel desde diciembre pasado. En los mercados financieros se observó un incremento de la versión de activos más riesgosos, lo que provoca que el dólar estadounidense se aprecie en forma generalizada ante la mayoría de las divisas. En la sesión de hoy, lo que incrementó las preocupaciones entre los operadores fue la noticia de que Estados Unidos haya confirmado que estudia, junto con la Unión Europea y los miembros del G7, aplicar un embargo a las exportaciones de petróleo cruzo. Esto provocó alzas muy fuertes en los precios del crudo, con la referencia del West Texas Intermini por momentos acercándose a los 130 dólares por barril. Además, tampoco ayudó que, si bien se realizó una tercera reunión de diálogo bilateral entre Rusia y Ucrania, en busca de una solución a la guerra, la conclusión terminó sin avances. El gobierno del presidente Putin lanzó una propuesta para cesar su ataque, en la que exige que Ucrania renuncie a Crimea, reconociendo la independencia también de las regiones de UNESC y Lugansk, y el compromiso de neutralidad en su constitución de estar fuera de la OTAN y no pedir ayuda ni de este tipo. La propuesta de Putin dejó poco margen de negociación para Ucrania. De acuerdo a los funcionarios rusos, las negociaciones continuarán, pero todavía se desconoce cuál será la fecha de la cuarta ronda de negociaciones entre ambos países. Por último, y en consecuencia, la Bolsa Mexicana de Valores, en línea con los mercados de renta variable en todo el mundo, concluyó con una sesión muy mala de caídas de alrededor de 1.9%. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan buena noche.